La violencia toma las calles de Perú. Crece la ira en las protestas que estallaron el domingo contra el nuevo gobierno que destituyó al presidente electo Pedro Castillo. El lunes se alcanzaron los siete fallecidos, la mayoría jóvenes, dos incluso menores de edad, y todos por proyectiles de armas de fuego. Hay además un centenar de policías heridos y los manifestantes atacaron dos canales de televisión en Lima. Lo han matado como en un matadero. Él es un estudiante deportista y mi mamá pide justicia, así como mi familia, para mi hermano. Miles de manifestantes, especialmente de las comunidades rurales del sur del país, han cortado calles, montado barricadas y atacado comisarías. Unas dos mil personas irrumpieron en el aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad más grande de Perú, forzando su cierre. Piden la dimisión de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria de elecciones generales para sustituir el Congreso. También exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo, acusado de intento de golpe de Estado cuando fue destituido por los legisladores tras intentar disolver el Congreso antes de una votación de destitución. Su abogado dice que se considera un preso político. Votaron una moción de vacancia que es ilegal. Esa moción de vacancia, esa resolución de vacancia no existe, señores. No tiene ningún efecto jurídico. A las puertas de este centro policial, donde Castillo está detenido desde el miércoles, le esperan decenas de seguidores. Estamos pernoctando aquí cuatro días y vamos a continuar hasta lograr que nuestro presidente retorne al Palacio. La nueva presidenta no ha logrado apaciguar los ánimos con su anuncio de un adelanto electoral a abril de 2024. El gobierno ha decretado este lunes 60 días de estado de emergencia en Sierro. ¡Eso! Para que se sienten de la power, se sienten de la power. Por acá. ¡Apúrese y lleva con eso! ¡Une a la lucha! ¡Escucha! ¡Une a la lucha! Continúan las protestas aquí en la provincia de Espinar, cientos de maestros de diferentes bases del SUTE de la provincia de Espinar están también en esta medida de protesta. ¡No queremos! 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 ¡El pueblo está contigo! ¡Castillo! ¡El pueblo! ¡El pueblo está contigo! ¡Castillo! 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 ¡Cast ¡Gracias! 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 En realidad, yo soy madre, he dejado a mi hija y a mi se me parte el corazón de que dos niños hayan fallecido y no hayan fallecido hayan sido asesinados. ¡Esas madres cómo van a pasar la Navidad sin sus hijos! ¿Cómo van a pasar la Navidad sin sus criaturas? ¡15 y 16 años son niños! ¡Este gobierno está manchado de sangre con sangre! ¡Niños! ¡Criaturas! ¡Imagínate que pueden ser tu hijo! ¡Mi hijo! ¡Por favor! ¡Que esto no quede impune! ¡Movilicémonos! ¡Gracias! 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 ¡Es mujer! ¡No! ¡Ay Dios! ¡Está disparando arriba! ¡En la época llega un latido! ¡Qué pasa! ¡Están hundeando ped топos! ¡Y hombres y muchas blancas! ¡Eh! ¡Qué dices! Gracias por ver el video.